Esto se llama el switche, nuevo, y lo suena en los domingos de Rey de Rocha. Amilka, Chavarca, en Medallo. El hombre que cuando habla lea y cuando canta lo haguea, se piensa igual. Oye, Leibo, y el Guerre en Barú. Buscando, no, ya, ya te encontré. Oye, ¿no estás escuchando? Luis Petana, el noritopiano, escuchando un disco de Rey de Rocha. Mi lady, te quiero, yo, no te dejo, yo, no te dejo, yo. Oye, Maflore, tú miras. Dice, no te voy a apoyar, no te voy a apoyar. Ven, agarra mi mano. Demiéndole, carajo. Suerte, porque tú eres la guía. No te voy a apoyar, no te voy a apoyar. Ven, agarra mi mano. Dice, no te voy a apoyar, siempre, pero con mi vida. Dona, Villa, Lobo, Sargento, Suñigán, el 6-6. ¡Muevo, huevo, huevo, Santoya! Y el patrullero llamó a mi vida. ¡Oye, Monoboto! Nunca te dejo alguien como tú, buscando que andaba ya te encontré. Oye, saludos a toda la gente del Chorpirito, la gente del trío, escuchando lo mismo que Rey de Rocha. Oye, Julián, el Bobo, en la María. Saluden a toda la gente en las 50. Oye, baby, la mi diapésis, el Grisanto Concha. El Rey de Rocha, aunque te sueñe. El Rey de Rocha, el Rey de Rocha. Oye, vivas, callando lo mismo que te lo tengo. Te dejo alguien como tú, buscando que andaba a mi mano. Dice que nada es para siempre. Juan Morales. Tengo el viento en él. Alberto, soy vino y él conmigo. Tiene, viene, 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 viene. Oye, donito. Ella tiene un swing, swan, swan Ella tiene un swing, swan, swan Ella me prende, me prende la llama El switch es nuevo, nuevo, nuevo Se ve La vieja es chacabi ¡Hermano! Pa' que coge, confia Los padres win-meet, gente de socorro Oye, Juliana Cebedo La gente de La Sonrisa, Cinco Estrella Arranquilla Sube, 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 sube Sua, sube, 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 sube Oye, Mayolo Y Maruel De razón De rapa, San Conobre Jaime, Jaime, Jaime Ruzel Sua, sube, sube Ella me prende, me prende la llama Llena una vaina, una vaina Oye, Donal Divierte Dame uno del uno Dame uno Del uno Ella tiene un jala, jala, jala Dame lo que me toma Dame Dame Luis Garzuya Ta' pa' sube Dale el switch, dale el switch, dale el switch Dale el switch El rey de rocha Ricky El rey de rocha Mauro Y en el que produce vida, la vieja es puñaca de la vida Que es eso, suave Ella tiene un sweet, zwa, zwa Ella tiene un sweet, zwa, zwa Ella me prende, me prende la llama Quien no va y no va y no va y no va y no va ¡Ey! Ella tiene un sweet, wah, wah Ella tiene un sweet, wah, wah Ella te prende y te la llama Ella tiene un sweet, wah, wah París, Alejandro y Guillermo Navarro y Turcanto Oye, el barba de hierro en la pública Soy yo, y así me dame el pollo